¡Claro su esposo! ¡Ay! ¡Dietro! ¡Dietro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Avanti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dietro! ¡Pincer! ¡Dietro! ¡Dito! ¡Dietro! ¡Dietro! ¡Ay! 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 ¡De otro lado! ¡Moréngue! ¡Ay! Dime, papá. Dice. Ay, 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 aquí me voy, aquí. Aquí, venga, aquí. Caravata, aquí te voy, aquí. Aquí te voy. Vamos con Ricardo. Vamos. Dice. Dice. ¿Cómo? Para allá. ¡Oye, Lurro! ¡Eh! ¡Mani! El hombre quiere pañar tanto La mujer del enero quiere bien La mujer del enero quiere bien Giro Giro Quiente pañicero Giro Basta que se bote un río aquí El panadero quiere aplaudir a men Me corrija el rayo Me gusta el bar De la mujer del melonero Le gusta la cárcel a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Me esta pidiendo fuego Me gusta el bar De la mujer del melonero Le gusta la cárcel a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la Vemomero me salve Giro 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ay! 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 ¡Chau, avanza que se va muy bien aquí! ¡Los vieron desahormados! ¡Ay! ¡Voy a sentir el burro! ¡Burro! ¡Bruñatelo! ¡Ay! ¡Bruñatelo! ¡Bruñatelo! ¡Ay! ¡Bruñatelo! ¡Ay! ¡Bruñatelo! ¡Bruñatelo! ¡Ay! Les gusta la carne a la mujer del camin30 ¡Bruñatelo! Las mujeres los guajos en patrulleros ¡Oh! ¡Los vieron bailando la voz de ven niña! ¡Ay, eso es caso! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Avaquí! ¡Suscríbete a la calidad de un plan mендero! Dejió a la mujer del flor ¡Pruñatelo! ¡Bruñatelo! ¡Bruñatelo! Me está pidiendo fuego a mi Me gusta la caña, la música, el camisero Me gusta la pistola, la pistola, el patrullero Me gusta el cabrero, me está pidiendo fuego a mi ¡Bravo! ¡Ay! ¡Mapro! ¡Ay! 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 ¡Arriba, derriba! ¡Ay! ¡ tégua, derriba! ¡Ay! ¡Crimida Gabrielita! ¡Anjala, comprad, comadre! ¡Ay! 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 ¡Ay!